Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual explicaré cómo hacer un desescalado de información climática a partir del uso de la técnica Geographical Weight Regression. Esta técnica está implementada dentro del software libre SagaGIS. En esta ocasión no utilizaremos R, sino que haremos uso de este programita SagaGIS, que también es open source, es gratuito y no hay necesidad de crackearlo. Básicamente lo que realizaremos será un cambio de resolución espacial, donde tenemos este dato de temperatura promedio para un modelo del SEMISIS, que es el último modelo climático del IPCC, que tiene una resolución de más o menos 2.5 minutos de arco, que es aproximadamente 5 kilómetros. Y lo vamos a pasar de esta resolución a esta resolución que vemos acá, en este mapa de acá, de mi izquierda, que es de un kilómetro. ¿Y esto cómo se hace? Bien, esta técnica lo que utiliza es una covariable, que en este caso es la altitud. ¿Por qué altitud? Porque sabemos de qué? A mayor altura, menor temperatura. Entonces, como estas dos variables están correlacionadas, es posible a partir de esta técnica poner el raster de resolución de 100 kilómetros, llevarlo a la resolución del DEM, que en este caso el DEM tiene una resolución de 1 kilómetro. En otras palabras pasamos de tener un raster de 100 kilómetros, a tenerlo de 1 kilómetro, utilizando como córrele el modelo de elevación digital, la altitud. Esto lo haremos para el país de Colombia. ¿Quieres aprender conmigo? Quédate y mira este video. ¡Acompáñame! Bien, este tutorial lo haremos paso a paso. Básicamente no he preparado nada. O sea, tengo idea en mi cabeza de los pasos que vamos a realizar. Los haremos juntos para que quede todo mucho más claro y explícito. Si no entienden cualquier paso, recuerden que está en la caja de comentarios donde pueden comentar las preguntas que tengan al respecto. Recuerden por favor suscribirte, darle like y compartirlo con todos, 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 todos tus colegas y quienes creas que este video les puede servir. ¿Vale? Muchas gracias. Bien, entonces, lo primero que hacemos será bajar Saga. Saga.js es un software libre que nos instala. Está disponible para Windows y para Linux. Vamos entonces aquí a la página de Saga. Saga.js y lo descargamos en su versión 7.9. Creo que es la última download. Saga 7.9. Lo siento. Saga 7.9. Y aquí Saga 7.9. Y bajamos este. ¿Listo? Voy a comenzar a descargar. Aquí está. Lo guardo en mi carpeta de YouTube. Sesión 2. Sesión 2. La nueva carpeta. Down Scaling. Aquí está. Guardar. ¿Listo? Voy a la carpeta. Y lo descomprimo. Una vez descomprimido, le damos doble clic a este iconito Saga que es la aplicación y se va a desplegar el dato. De otro lado vamos a ir bajando los datos climáticos de WorldClean. Igual este las estará en la descripción. WorldClean Data 21. Y acá vamos acá donde dice los modelos climáticos. A futuro. Future Climate Data. Y aquí le vamos a dar clic a donde dice SEMI 6. No. Aquí no es. Es acá. 2.5 minutos. Aquí es. Y entonces lo que vamos a hacer es descargar. Vamos a descargar en este caso la temperatura promedio para este escenario SSP 585 que es el más catastrófico por así decirlo. Donde va a haber un mayor aumento de forzamiento reactivo. Descargamos temperatura promedio. Temperatura máxima perdón. Y lo descargamos aquí. Coloquemosle Data Climate Climate. Listo. Guardar. Pesa 147 MB. Está descargando. Listo. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es descomprimir el dato. Extraer aquí. Listo. Entonces este dato está para todo el mundo. Y son los 12 meses del año. Entonces lo que haremos será entrar a R. Cortar el dato en R. Para solamente Colombia. Y con ese dato en Colombia. También lo que haremos será entonces abrir Saga. Y dentro de Saga hacerle procesamiento respectivo. Bien. Lo que hacemos ahora entonces es. Vamos a descargar el modelo de elevación digital. Entonces vamos a la página de VivaGIS. Free Special Data. Control Level Data. Buscamos Colombia. Buscamos Elevación. OK. Download. Colocamos Dem. Vamos. Y descomprimimos. Abrimos R Studio. Acómoda acá un poco más grande la apariencia. Listo. Aquí agregamos un nuevo proyecto. En esta carpeta. Y agregamos un nuevo código extraable más. Agregamos las librerías. Si requieres este código que vamos a hacer aquí juntos. Si lo requieres. Escribes a mi correo. Fabrizarecastro.com Y yo a la mayor brevedad posible lo estaré compartiendo. Listo. Y lo que vamos a hacer entonces es cargar el Dem. Entonces Dem. Entonces Dem. Raster. Data. Dem. Listo. Log Dem. Y nos podremos dar cuenta que se dé esta resolución de 0.0083 que es aproximadamente un kilómetro cuadrado. Descargamos el límite de Colombia. Nivel 0 porque requiere que tenemos solamente el límite. Listo. Vamos a hacer entonces el corte. Estrada y más. Para solamente Colombia. Entonces hacemos. El Pro. Esto lo expliqué en mi primer video de YouTube. Explicó esto paso por paso. El cómo hacer una resolución por máscara. Así que tenemos el Dem y lo cortamos con el límite de Colombia. Y lo que hacemos es el máscara. Y podemos observar divertido. Solamente tendremos el límite del país. Y hacemos un correo raster. Data. Dem. All. Tif. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es a cargar el dato. Lo va a to play my data. Entonces tenemos la temperatura. Entonces tenemos un raster. Stack. Que es un Tif. Que tiene varios rasters. Tiene los 12 meses del año. Data. Climb by share. Y nos podemos dar cuenta. Tmp. Es un stack. Que tiene 12 layers. Hacemos el corte de resultados para solamente Colombia. Entonces crop. Tmp. Poll. Y podemos dar cuenta que tenemos la temperatura únicamente para el límite de Colombia. Antes estaba para todo el mundo. Y hacemos el promedio. Entonces calculamos el promedio. Queremos hacerlo para únicamente el promedio. En este caso. De la temperatura máxima. En este caso. Entonces hacemos un mien. Listo. Tenemos únicamente la temperatura. Entonces ahorita lo que vamos a hacer nosotros. Es hacer la escritura del dato. Voy a ir al raster. Entonces aquí colocamos. Tmp. Results. Como aquí. Temperatura. 5 kilómetros. Punto Tif. Creemos el directorio. Escribimos el raster. Y listo. Ya tenemos los datos. Entonces vamos a ir a nuestro saga. Import. Import raster. Y aquí en import raster. Vamos aquí donde dice. Vamos a nuestra carpeta de trabajo. YouTube. Season 2. Dosecaling. Results. Temperatura. Tenemos aquí entonces la temperatura. Y hacemos lo mismo para. El DEM. Listo. Vamos acá donde dice. Dera. DEM. DEM Colombia. ¿Vale? Entonces tenemos aquí los dos datos. La temperatura y el DEM. ¿Vale? Lo que hacemos ahora entonces. Es. A partir de. De estos dos variables. Es que queremos tener. Este raster de temperatura. A la resolución de este modelo de relación digital. Si podemos ver pues. Este modelo de relación digital. Se ve mucho más detallado. Porque está a un kilómetro. Mientras que este dato está. A cinco kilómetros. Lo que hacemos entonces. Es ir a. Acá donde dice. Vamos a donde dice. Grid. Creo que es grid. ¿No? Dice. Specialized Statistics. Regression. Y aquí donde dice. Regression. Utilizamos el comando. Geographical. Regression. Forgrid Downscaling. Vamos a doble clic. Bien. Aquí en la hora. El predictor. Es el DEM. La regreso se va a crear. El grid system. La variable dependiente. Va a ser. La temperatura. Y esto lo va a crear. La regresión. Que va a ser el dato resultado. Hacemos un OK. Lo está procesando. Acá en la barra. En la parte inferior derecha. Se puede observar. Listo. Vamos a donde dice. Data. Y tenemos aquí entonces. Nuestra temperatura. A resolución. De. Un kilómetro. Listo. Lo que podemos ahora hacer. Mira. Esta es la leyenda. Lo que podemos ahora hacer. Es exportar ese dato. Donde utilizamos. Filt. Grid. Export. Export. Y lo exportamos. Exportamos. Este dato. Y aquí utilizamos. El objeto de la temperatura. GWR. Listo. Y lo vamos a guardar. Acá donde dice. Results. Temperatura. Un kilómetro. Ok. Listo. Bien. Ya con eso entonces. Podemos nosotros acá revisarlo. El resultado. Raster. Data. Climate. Data. Ratón. Results. Temperatura. Un kilómetro. Y para un importante que la resolución ahora es de 0.083. Igual que la resolución del modelo de elevación digital. Listo. Este procedimiento que acabamos de ver dentro de Saga. También es posible realizarlo con R. Usando la librería R Saga. Si quieres que lo explique en un próximo video. Dejalo en los comentarios. Y lo miraremos en detalle. Espero te haya servido este video. No olvides por favor compartirlo con todos tus amigos y colegas. Por favor suscríbete si quieres apoyar ese contenido que es gratuito para ti. Dale like. Comenta cualquier duda de inquietud. Y si requieres mi ayuda en tus análisis, en tu tesis o en tus proyectos. Requieres que yo asesore, que te asesoren en esa parte de análisis especial con SIG. No olvides contactarme a mi correo o a mi Facebook personal que está en la descripción de este video. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao.